Donde vamos solo, te han necesitado, te cuidando el moro, te encontrarnos. ¿Por qué nos llenamos de ejemplos se ator, y nos lo miramos a los ojos? ¿Por qué nos llenamos de ejemplos? ¿Por qué nos llenamos de ejemplos? ¿Por qué nos llenamos de ejemplos? ¿Por qué nos llenamos de ejemplos?